este aquí tengo este abanico tengo resfriado vamos a vamos a a reparar este mire que este daño muy fácil este daño y se trata y si lo vuelve así se atracan seguidos a bujes y es embalestado entonces vamos a cambiarle los bujes y hacerle el mantenimiento completo bujes y para que esta vatico salga en excelentas condiciones ya lo sople 10 ahora hay que limpiar esto con un trapo para el siguiente pero voy a decirle aquí padre porque estoy solo me trajeron varios abaticos hoy con gripe pero ya tengo uno de techo y también pero bueno bendición ya lleve todo eso para que lo vayan limpiando porque después lo vamos a brillar y no importa que tenga resfriado lo importante que ustedes aprendan el ser el este bonito de esta profesión vamos a aceptar porque hoy reparé dos la oye tengo así tengo dolor estomacal repare dos lavadoras y esto está durísimo separe licuadora nombre de dios que no se peguen esto porque para rato me tocó una voy a subir el bobinado de un motor de de máquina de coser pero eso será después porque hoy no es muy fuerte tengo que hacer ahora le puesto a la del vuestro tengo que reparar esto me voy a preparar esto fácil esto es una labor muy bonita excelente ya que está Siento esto rígido, alguien me dijo que pusiera algo para no poner la bobita en la B, toda la razón me va a poner aquí, yo, es verdad que uno tiene que poner algo que puede dañar la bobita. Este es el buen acorde de cierre de tabarico. Miren, está en muy buenas condiciones, vamos a retirar, no es que le esté malo, pero el dueño dijo que dos, que le hiciera su parte de viento general, que le cambiara todo. Porque fíjense, aunque no crean, aquí se nota un pequeño, sobre todo aquí, un pequeño desgaste, pero muy, muy poco, aunque él todavía podría servir y aguanta. Pero no es lo mismo, mejor es cambiar todo. Vea, aquí, vea. Vamos a poner aquí para saber qué era ahí. Ahí, vieron. Y aquí. Ahora golpeamos aquí. Doblamos. Ingresamos el nuevo eje. Ahora sí, vamos a poner un trapo para dodallar el eje. Hay gente que golpea esto, vea, que aquí nos pasamos. Vea, casi. Llegamos. Vea, ahí, perfecto. Bueno, mi gente. Vamos a dejarle, tal vez, hay que sacarle, tal vez, algún jueguito. Chérete. Listo. Bueno, mi gente, ahí, barnicelado bien un poquito. Hay que cambiar estos. Este capacitor hay que cambiarlo, oyeron. Uy, pero si no cambió los bujes. Oye, oiga, yo te digo, yo voy a terminar rápido. Yo también quiero terminar rápido. Me cambió los bujes, imagínense. Va a salir. Vieron. Si le abriamos las demás, más rápido salí. Vieron, ahí está. Vamos a revisar la felpa. Vamos. Me parece que todavía funciona. Pero. Ahí. Gracias. Vea, eso quedó excelente. Vea, si no quiere salir, el mismo procedimiento, suave, para no dañar las... Si estuviera parado, ya estuviera, fuera más rápido que todavía, pero... Y ahí debe salir, facilito. Vamos a ver esta felpa. Se ve que está como un poco dura. Vamos a ver si ingresándola aquí. Vamos a presionarla y ahí sale, si se empapó bien. Vamos a presionarla. 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 Esto está durísimo Ahora sí Vamos a armar Este capacitor se lo cambiamos Pero acá ya externamente Acuera Aquí Ahí Excelente Está muy sujeto Entonces vamos a sacarle Esta negra A ver Aquí Ahí Excelente Siempre tiene que quedar un jueguito No es como el abanico de techo Porque el abanico de techo Tiene balinera Se nos cayó el tornillo Y se fue Este y el otro El otro yo creo que ya sé que tiene Bueno mi gente Vamos ahora A prender esto Vamos a ver Aquí Lástima que no tenemos un Capacitor de 3.5 Ellos aguantan el 3.5 0.22 0.23 Y 0 25 Bueno Vamos a cambiar ese capacitor Bueno mi gente Aquí Porque el Vamos a Aquí Vamos a desconectar El 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 Dueño me dijo que Echaban muy poco Esto lo más ideal es Reventar la bobina Y cambiarlo de acá adentro Pero La verdad Mi gente Yo eso no lo hago Porque la bobina está buena Entonces Incluso Un día vino un Me dijo No pero yo quiero internamente Y el caballero internamente Vale tanto Me dijo que estaba caro ¿Por qué? Porque esa bobina está buena Y como sea Hay que moverla Entonces Vamos a decir Con el D4 0.82 1.10 1.6 Vea que el D4 Le elevó Mucho El amperado O Vamos a ver Con el D3 Micro A mi me parece Que el Capacitor ese Está bastante Variado Por eso Porque ellos suelen Dar 0.60 En la 3 Y me dio 0 al 0.20 Bueno la 1 0 Vieron 0 Exactamente Este D3 Este si es el amperaje O sea Ese capacitar Estaba en muy mal estado En un Malísimo Malísimo estado Vamos a soldar Vamos a soldar Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no lo voy a armar porque tengo muchos, oyeron? Y eso lo está haciendo otro colega. Gracias por ver el video.